Una zona con playas Donde hay exposición al sol por actividades agrícolas. Son dos aspectos que colaboran para que la región brunca tenga el cáncer de piel como el más frecuente según la Caja Costarricense de Seguro Social. Este 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer. El cáncer más frecuente actualmente en Costa Rica es el cáncer de piel, es el de mayor incidencia y por supuesto la región brunca o los cantones que conforman la región brunca no están exentos de este tipo de cáncer. Sabemos por las características propias de nuestra zona geográfica donde tenemos playas, las características propias en las que se desarrollan la mayoría de las personas en actividades agrícolas expuestas al sol lo que hace que pasen más tiempo expuestos a los rayos ultravioleta lo cual provoca un poco de más lesiones en piel. Además del cáncer de piel, hay otros 7 que aparecen dentro de una lista prioritaria. Están pulmón, piel, colon, estómago, próstata, mama y cervix. Son los principales, por así decirlo, los principales cánceres los que mayor incidencia o los que mayor número de casos presentan durante la vida o durante un año, por así decirlo, para poner una unidad de tiempo. Y los que más se diagnostican en la institución, por eso también la institución lo que hace es criar sus recursos y sus líneas de trabajo hacia esos tipos de cáncer. De estos, los más frecuentes en hombre serían, por supuesto, el cáncer de próstata y el cáncer de estómago y son los que mayor también mortalidad nos presentan a nivel de los hombres. Y en las mujeres sería el cáncer de mama y el cáncer de cervix y también el cáncer de estómago. En Pérez Celedón y el resto de cantones del sur se realizan los estudios en torno a este padecimiento. De los tamizajes, que es lo que el procedimiento o el examen que se pudiera hacer o el análisis que se hace para realizar el diagnóstico, se hacen acá en la región. Tanto en las unidades programáticas, ya sean de áreas de salud como EVAIS, como por ejemplo en un EVAIS se puede hacer un papanicolado, se puede hacer un tacto rectal para próstata, se puede hacer un examen, autoexamen de mama para las mujeres, para que ellas posteriormente sean referidas a hacer una mamografía. En cuanto al cáncer de piel, se basa en una inspección del médico tratante en el EVAIS y el cual lo hace referirlo posteriormente a un dermatólogo. En cuanto al cáncer de pulmón, los pacientes que tengan más de dos semanas, más de tres semanas con tos Crohn, con tos y espectoración, y a pesar de esto se les haya descartado algún tipo de enfermedad como tuberculosis, se les puede hacer una radiografía y con base a los hallazgos de la radiografía, ya sea en un nódulo, que un nódulo es como una pelotita chiquitita que se puede ver, dependencia del tamaño, entonces se refiere también a que lo vean referido a que un médico especialista lo vea. La prevención sigue siendo una de las herramientas más importantes en la lucha contra el cáncer. La prevención es el pilar fundamental para evitar cualquier tipo de cáncer en realidad, y la prevención va dirigida a la edad en el primer momento. Muchos de estos cánceres van relacionados con la edad, como por ejemplo el cáncer de pulmón, el cáncer de colon o estómago, pueden relacionarse con edades mayores de 40 años, igual que el cáncer de próstata. Es más, una de las indicaciones del cáncer de próstata es que después de los 40 años, todos los hombres después de los 40 años que tengan antecedentes heredofamiliares de cáncer de próstata, deberían de hacerse un antígeno prostático y un tacto rectal. Una buena alimentación, ejercicio y chequeos frecuentes también colaboran para luchar contra este mal.